¿Qué? ¡Bueno! ¡Ay, no! ¡Este, que se vea! ¡No, ese! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, ese! ¡No, ese! ¡Ni, que! ¡Oh, Dios! ¡Esto se le hizo como el Kix! ¡Miren, mostraste! ¡No, man! ¡Estoy muy bien! ¡Fauch! ¡No! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Es pasura! ¡A ver, pues! ¡Me va a ser acá! ¡A ver! ¡No, pedame! ¡Ay, no! ¡No, Dios! ¿Vale? No quiero ir a la derecha. No quiero ir a la derecha. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!